Una rica alternativa para tomar desayuno son los batidos. Saludable y en este caso muy rico en fibras. Espinaca, limón, manzana verde, una ramita de jengibre y menta. Ya tengo aquí las espinacas muy bien lavaditas. Cuando quieran preparar harta cantidad, yo les recomiendo ir haciendo las hojas primero con agua y luego ir agregando el resto de los ingredientes. Vamos agregando la menta. Continuamos con el jengibre y para pelarlo yo recomiendo utilizar una cuchara. Con dos pedacitos basta y sobra. Continuamos con un chorrito de limón. Y por último, lo que le va a dar el toque dulce a nuestro batido, manzana verde. Un rico batido en la mañana para estar más fuerte que Popeye.